Elian Peña es un campo corto dominicano oriundo de Asua, pertenece a la clase 2024, el cual entrena en la academia de béisbol Alianza de Javier Rodríguez en República Dominicana. Inició a jugar béisbol en una liga en Villapalo, provincia de Asua, luego pasó a entrenar con Carlos Hernández y finalmente está representado por Javier Rodríguez. No cabe duda de que este joven tiene en los genes la habilidad para convertirse en uno de los mejores bateadores de su clase para las firmas internacionales del 15 de enero de 2025. Además, Elian Peña es un bateador zurdo con una estructura física robusta y atlética, por lo que mientras madure y agregue músculo podrá generar más velocidad y potencia a su swing. Por otro lado, los medios de comunicación ya están tomando nota de esta joven promesa que puede alcanzar un bono millonario. Por consiguiente, Elian Peña se perfila como un pelotero de las 5 herramientas en el béisbol, tiene mucha agilidad para jugar en el campo corto, presenta manos suaves y un buen juego de pies. Además, tiene mucha madurez para entender y corregir los errores en su mecánica. Tiene un swing compacto con muñeca ultras rápida y una excelente coordinación ojo-mano. Además, Elian Peña tiene un enfoque de calidad en el plato y golpea rectas notablemente. Cabe destacar que este joven que pertenece a la clase 2024 ha estado demostrando su poder en las prácticas y juego de exhibición, por lo que ha llamado la atención de los scouts de las grandes ligas, y lo que lo convierte en un jugador por encima del promedio. Por otro lado, posee unas habilidades por encima de todos los jugadores de su clase, algo muy sorprendente para un adolescente que todavía no ha alcanzado la madurez completa. Por consiguiente, a su corta edad muestra una habilidad excepcional para lanzar a primera base con una fortaleza y precisión, por lo que su disciplina para la zona de extrae lo convierte en un bateador élite. Por último, la combinación de la velocidad y las habilidades de su swing permite que la pelota salte de su bate. Que la pelota salte de suavemente. Ahí sí, ahí me mito. Porrada de dólares va esa pelota. Esa pelota va a forrar de dólares. ¡Porrada de dólar! ¡Porrada de dólar ve esta pelota! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!